Y las he cantado al Rey David, hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Y a los pajarillos cantan la luna, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, ya viene amaneciendo. Y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció.